Bueno, pues mirad, gente maravillosa, hemos venido a pasar hoy aquí el día del zoo, que para mí, para estar con los niños, es uno de los mejores lugares que puedas ir, en Madrid, a ver los animales, te distrae, son preciosos, los niños están muy bien, hace un día maravilloso, ni frío ni calor, y vamos a disfrutar, así que, a ver qué tal. Bueno, estamos aquí con la familia, con José Luis, Mercedes, Cintia, Sebastián y Damián, y también tenemos a Marc y a Valentina, Valentina allí, y a Marc. Marc y Valentina son los hijos de Leti, que es la prima de Cintia. Así que, vamos a empezar a andar, y vamos a andar mucho hoy. Y aquí, los flamencos. Valentina, ven. ¿Tiene una bolsa de plástico? La mujer intenta quitarle la bolsa. Está quitando la bolsa, muy bien. Hola, buenos días, aquí estamos, y vamos a ver un animal aquí, no sé cuál, ¿eh? Es gorila. ¿Es gorila? No. ¡Gorila! Vale, bueno. Estaba enfocando a mi padre. Mira, 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 mira. Mira, 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 se ha pegado ahí otro. Así te va a comer el brazo. Hola, hola. Mira, dale. Me tienes que dar dos ceros un parque de dos. ¿Qué quiere ir a sacar? Mira. ¿Cómo te llamas? Valentina. ¿Y cuántos años tienes, Valentina? Creo cuatro. Cuatro años. ¿Y qué te gusta hacer? A mí me gusta hablar inglés. Ajá. Qué bien. Hello. Hello. Qué bien. ¿Qué más sabes en inglés? Bye, bye. Bye, bye. Qué bien. Bueno, está comiendo, ¿no? O algo. Enseñando su culo, básicamente. Hola. Hola. Bonita. O bonito. Hola. Grandote. Rinoceronte indio de la India. José Luis, gastando su pensión en los nietos. Vamos a entrar en la pequeña granja y vamos a ver a las cabras y demás. Cabras pequeños. Cabras pequeños. Cabras pequeños. Cabras pequeños. Se está rascando la cabeza. Y guapitas, ¿eh? A mí me gustan las cabras. No sé por qué, pero me gustan. Lechuza. Vamos a ver si podemos. Ahí está. Hola. Y aquí tenemos la gallina española. Sabemos que es una gallina española porque se está echando la siesta. Bueno, es una gallina española. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. Ponen huevos. Mira, estos volarían tenerlas nosotros para tenerlas porque no les gusta volar mucho. Ponen huevos. Claro. Claro. Mira, un espacio así. Sí. Quieres un par de esas, ¿no? Un par, sí. Bueno, es una mezcla de hembras y machos. ¿Cómo lo sé? Bueno, es que se nota una cosita. Un par de cositas. Ay, Valentina, ¿tiene miedo? Después se va frío, por Dios. Frío no pasamos frío. Bueno, bueno, bueno. Un atasco de cabras. Mar, sal de ahí, que estás entre... Tienes una mosca, se va todo el rato en la pierna, tío. ¡Eh! 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 Es la salida y hay normas. ¡Valentina, sal de ahí! ¡Hay normas! ¡Eh! ¡No, Alemia, casi me mata! ¡Ha habido un momento las garras de la cabra! ¡Ha sobrevivido, Martín! ¡Sí, más! ¡Dami, ha sobrevivido! Si no le debo la comida, pues le tenemos metido. ¡Ja, ja, ja! La tortuga y los pardo. ¿Por qué tiene más comida? La tortuga y los pardo. ¿Por qué tiene más comida? La tortuga y los pardo. Aquí viene. Aquí viene. Se va a caer. 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 ¿Cómo lo vas a hacer? No, no, no. A ver si puedes. ¿Qué tal la...? ¿Quién ha puesto la rampa así? No, no, ya están marcha atrás, Tindya. Están marcha atrás. Mira, no puedes salir ni para atrás ni para atrás. ¡Venga! Si tú puedes, venga. Sí, puede. Mira, mira. Eso, eso. Vamos. Un par de fondos y ya está. Es que no hay nadie más, ¿no? ¡Ve! Mira, ya. Ya. Muy bien. Dice. Lo dejo para otro día. Lo dejo para otro día. Lo dejo para otro día. Muy bien. Mira, un burro. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. ¿Lo ven? Son ovejas. No, no. Es para aves. Es que también... Son ovejas también vuelan. ¡Oh! 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 ¡Qué muerta hambre! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Un cerdo. Un jabalí, ¿no? Es un jabalí, ¿no? Es un jabalí, ¿no? ¡Oh! ¡Fue guapísimo! Guapísimo. ¡Mira esos dientes! Un poca, a habit Navajo. Nada. Necesita un poco de agua. Se le está acostando a tragar. ¿Qué es por aquí? ¿También, Carmen? ¿Aquí se ven? Tigres ¿Tornigas? ¿Qué es golpear el volumen? ¿Tornigas? ¡Y bueno! ¿Se puede dar de comida? ¿Cómo se llama este bicho? Se puede dar de comida Bueno, Cintia, Mercedes ¿Qué tal va el día? Muy bien ¿Qué tal el día, Cintia? ¿Qué tal el día, mamá? Yo estupendamente ¿Y tú? Yo estupendamente también Aquí, con ocho ojos para ver a los niños Sí, vigilando a niños ¿Estáis cansados con el calor? Yo no Yo, vamos, yo tiraría todo el día ¿Y tú, Cintia? ¿Estás cansada? ¿Tú estás cansada, mamá? ¿Tú no? Yo tampoco Hemos comido y hemos cogido fuerza Sí, es que acabamos de comer Ahora estamos en el parque con los niños Sí Mi padre está cansado Bueno, bueno, vamos a enfocar José está allí Mi padre está lejos de los niños Está allí, mira Solo Sí, allí, José Y nosotros aquí Nosotros aquí vigilando a los niños A la sombra Sí Hemos pillado aquí un poquito de sombra Y vigilando a los niños Que están ahí ¿Cuánto nos queda? ¿La mitad? ¿Más de la mitad? No, yo creo que Lo que queramos realmente Yo creo que una hora más y ya está, ¿no? Sí Una hora más Luego nos podemos tomar un café o algo Antes de salir Que nos hagamos un refresco O un refresco Sí Yo creo que Eso Ya vamos Vale Vamos para casa Pues muy bien Vale ¿Nos parecemos? Claro que sí ¿Quién es más joven? Mira, mira, mira Mira, a ver, seguí arriba Ay, qué chiquitito Ay, mira cómo lo cuidan Este es lo mejor que tuve Su cuello, como veis, está cubierto de un crono muy corto Que les facilita meter la cabeza en el interior de los amigos Hasta que esto se alimenta Y el tiempo con la que se da un sueño Hola Hola Estáis viendo a tocar todos Para las escritas de tu mamá más grandes Que la que se llama Tuki Y mirad, estos animales realmente se alimentan Tengo que hacer La verdad es como suele tomar Esa es una comida Esa es una comida Ay, hay un culo de eso Con su nombre, Hasel Mira, salió un jovencito Está aprendiendo muchas cosas Se llama Jupi Es un guacamayo azul, derecho, amarillo Y ha pasado lado de ellos Y tu misión, nada Sostenerle unos segunditos, nada más Y tu brazo izquierdo Tú no te muevas Para que no se despegue Ahora estamos todos cansados Entonces vamos para casa Y voy a grabar unas cositas Es un bisonte ¿De dónde? Mira, está haciendo pis también A la vez Mira, tres galones Tres galones de pis Como un caballo O más A ver, cuánto tiempo dura Dios 50 litros 50 litros Mira los chiquititos Qué bonitos Es más grande que un toro El bisonte Ha dejado una charca abajo Sigue, sigue Sigue, eh Dios Ha aguantado mucho, eh ¿Qué? Lleva haciendo pisos el bisonte Un buen rato Ya se ha convertido en río Abajo Mira qué pisos Ni cuando duermes toda la noche Y luego te levantas por la mañana Hay tanto Es verdad Me quedaría muy a gusto, eh Después de eso ¿Cuántos segundos? Muy a gusto Vaya vejiga, eh Mira, eh Esta charca aquí es de su pis Sigue y sigue, eh Qué barbaridad Ya, 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 ya No se mueve, eh Muy bien Enhorabuena, hombre Bueno, estamos a punto de salir Marc ¿Cuál ha sido tu animal favorito del zoo? El tigre El tigre Pero no hacían nada Estaban dormidos Ya, pero sí me gustan Sí, me gustan Y a ti El gorila Demian ¿Cuál ha sido tu animal favorito del zoo? El lodo ¿El loro? Sí Y a ti ¿Qué animal te ha gustado más? El cerdo ¿El qué? El cerdo ¿Y tu animal favorito? A mí todos ¿Todos? A mí es que me gustan todos Pero las aves Precioso Sí, la verdad El show, ¿no? El show Sí Fenomenal Sí Pues nos vamos ahora A mí es que me gustan todos 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 A mí es que me gustan todos